Bueno, la arquitectura es un arte, finalmente, considero yo que tenemos la oportunidad de intervenir el espacio acorde también a la naturaleza y cambiarle la vida a la gente, pero pues esta tendría que ser para bien. Nuestro colegio es el Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción Guerrero. Es una agrupación que viene a nivel nacional. Somos la primera generación de mujeres profesionales de la construcción aquí en el Estado. Y juntas decidimos hacer un grupo, un colectivo, en donde la mujer tenga el emprendimiento, el empoderamiento, sobre todo en el ramo de la construcción, que ahorita en estos tiempos es muy difícil. Sobre todo por la discriminación, por la falta de conocimiento de que la mujer también puede desempeñar un ramo para dirigir, sobre todo una obra, sobre todo donde hay albañiles, donde hay plomeros, donde hay electricistas. Tenemos la misma directriz como mujeres, pensamos igual y dirigimos, creo que mejor. Dentro de nuestro grupo de profesionales tenemos una compañera, la arquitecta Nayib Etzabet Casanova Díaz. Ella es una sobreviviente, sobre todo su enfermedad. Para nosotros es todo un caso de resiliencia, en donde la compañera salió adelante realmente, se abatió entre la vida y la muerte y está aquí con nosotros y está fuerte. Me llena de emoción verla. Es una mujer que le lo tomamos de ejemplo porque ella es una sobreviviente. Ella diseñó el Parque Bicentenario, con el que ahora disfrutamos los chilpancingueños aquí en la ciudad. A nosotros como colegio nos tocó desarrollar lo que es el Parque Benito Juárez, lo que es el Parque Bicentenario y lo que es una ciclovía. Bueno, los parques son parte del espacio público de la ciudad y el espacio público de la ciudad es el espacio donde la gente se conecta, donde la gente convive, donde se dan las actividades económicas y nos permite de alguna manera embellecer las ciudades. Parte de su imagen urbana. Así es, nosotras como mujeres chilpancingueñas que recorremos día a día estas calles para ir a comprar, para ir a traer a los hijos, para ir a trabajar. Es un enorme gusto. ¿Quién más que las mujeres que vivimos el día a día de Chilpancingo diseñaran estos parques y sobre todo con perspectiva de género? Que nos recordara como aquellas mujeres que pusieron su granito de arena para un mejor desarrollo de nuestra capital, sobre todo por la escasez de espacios públicos, sobre todo por esa integración social que nos ha estado faltando como chilpancingueños. Ya yo creo que es tiempo de unirnos y de recrearnos en unos espacios públicos saludables, con el medio ambiente, sin bloques, sin obstáculos, incluyentes, inclusivos, sustentables y sostenibles. Somos el colegio de mujeres profesionales de la industria de la construcción, somos de Chilpancingo Guerrero y somos Orgullosamente Presea Hermanos Bravo.